Nos quedan cuatro partidos muy importantes, en la que tenemos cuatro finales y queremos lograr esa cosa que todo el mundo quiere, que es el playoff, y la primera batalla la tenemos en Murcia y luego a intentar sacarla y trabajando y con las cosas claras. Intentamos ir día a día, sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, que es salir a ganar todos los partidos e intentar conseguir la victoria, los dos últimos partidos no han podido ser y a Murcia vamos con esa idea. Ahora hay que ir en el día a día, partido a partido, el próximo día tenemos a Luka, nosotros intentaremos ganar y luego los rivales saben lo que hacen y luego tendremos el siguiente partido y el siguiente y al final lo importante de todo es estar en playoff la última jornada e intentar conseguir esa cosa tan bonita que todos queremos es porque la gente se lo merece y yo creo que este equipo está haciendo un año magnífico que ha estado muchísimas jornadas en playoff y yo creo que no se merece quedarse fuera. Luka es un equipo complicado, yo creo, bajo mi punto de vista, sobre todo en casa también está siendo capaz de lo mejor y de lo peor y nosotros vamos ahí con mucha ilusión, con muchas ganas y a ver si nos podemos dar los tres puntos. La gente no lo tiene que malinterpretar, el míster está con nosotros a tope y toda la plantilla está con las mismas ganas que al principio. Hay cosas que lógicamente al final a todo el mundo nos gusta jugar pero yo creo que todo el mundo que está saliendo lo está haciendo muy bien y ni al otro día los cambios fueron fundamentales para dar la vuelta al partido y la verdad es que yo creo que la primera parte que hicimos no fue del todo buena pero luego con corazón y coraje el equipo supo darle la vuelta y la segunda parte yo creo que fue muy buena.